Y mira, el Departamento de Seguridad Pública se prepara para asegurar una excelente Nochebuena y segura para toda la ciudadanía mexicalense. Y por ello, pues por supuesto, evitar accidentes de tránsito. Mi compañera Naceli Pizarro nos tiene todos los detalles. A unas horas que se realiza la celebración de Nochebuena, a partir de este viernes se refuerzan los operativos de seguridad en la ciudad y el Valle de Mexicali, con 16 puntos viales en la ciudad y 8 en el Valle y el Puerto de San Felipe. Se desplegarán 250 elementos policíacos en los puntos viales que estarán distribuidos en toda la ciudad, a fin de detectar automovilistas en estado de ebriedad. Además de los operativos de vigilancia en las colonias con la policía ecológica para evitar la quema de cohetes y fogatas. Vamos a tratar de trabajar con la unidad ecológica porque no vamos a permitir ni la contaminación ambiental ni auditiva. Vamos a estar atentos obviamente a lo que está ocurriendo en la ciudad y no olvidar, como mexicalenses, que cuando nos vamos trasladando de un punto a otro en nuestro automóvil, al lado, detrás o enfrente puede ir una familia completa y necesitamos cuidarlos, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. El jefe policíaco informó que este mes se implementó el operativo Fin de Año Seguro, donde diversas corporaciones policíacas han reforzado la vigilancia en zonas comerciales y bancos para evitar asaltos, así como se reforzó el patrullaje en las vialidades, lo que ha disminuido los accidentes de tránsito de manera considerable. Hemos tenido números positivos, me rindieron un informe respecto al fin de semana, respecto a las personas que fueron detenidas en estado de ebriedad y bajo aliento alcohólico, y me decía un compañero que había disminuido y estaba preocupado, y le digo, bueno, yo lo veo de otra manera. Significa obviamente al revés, que la ciudadanía está tomando conciencia, que obviamente están cumpliendo con la responsabilidad mutua de la seguridad. Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, René Rosado, hizo algunas recomendaciones a la población para pasar una Navidad segura. La invitación es que no lleven a cabo la práctica de la pirotecnia, está prohibida. Además, la invitación es que no quemen fogatas, no hay que contaminar. Recuerden que estas malas condiciones de clima pueden provocar la inversión térmica y la contaminación se encapsula. Por último, invito a las amas de casa a que eviten accidentes en el área de cocina con niños pequeños, y antes de dormir apaguen el árbol navideño, las luces del exterior de su casa, y por último, una invitación a todos los fumadores, no se queden dormiditos con el cigarrillo encendido, esto puede provocar incendios. Se espera que esta noche de celebración de Navidad, los mexicalenses puedan tener un saldo blanco. Desde Mexicali, informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.